2.500 kilos de queso de contrabando fueron incautados en Tame, Arauca. Tropas de la 18ª Brigada en operaciones militares, coordinadas e interinstitucionales con la Policía Nacional y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en la vereda San Salvador del municipio de Tame, Arauca, incautan 2.500 kilos de queso en canastillas que eran transportados en un vehículo tipo furgón que no cumple con los requisitos para el traslado de este tipo de productos y sin la documentación reglamentaria. Los alimentos lácteos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y evitaron ser distribuidos gracias a la efectividad de las unidades militares que continúan salvaguardando la integridad de cientos de personas, golpeando el contrabando y protegiendo la economía regional.